¿Qué es lo que estamos trabajando en Viedma? Lo que estamos trabajando en Viedma es una de las cinco jornadas programadas para recorrer toda la provincia y en sí es para clarificar concepciones con respecto a lo curricular. Con el Ministerio estamos trabajando en lo que es el nuevo diseño curricular de educación inicial y hay algunos temas que necesitaban una claridad y bueno, nosotros vinimos con las compañeras de la Universidad Nacional del Comagüe de la Facultad de Ciencia y la Educación de Cipolleti para poder volcar esas claridades y esos conceptos a las compañeras. No solamente de Viedma, sino que hoy están también compañeras de San Antonio, de Conesa, de Sierra Grande y de Surmedio. ¿Cuáles son esos aspectos en donde creen ustedes que era necesario, digamos, este aporte o llevar a esta claridad? Y en relación a, por ejemplo, los campos de experiencia, la nueva concepción de infancias, campos de conocimiento que no solo cambiarían por campos de experiencia en la nominación nada más, sino que va más allá. ¿Las docentes son todas maestras, digamos, de jardín? Hoy están presentes compañeras delegadas de los jardines de infantes, compañeras también que representan a las salas anexas, que son salas anexas de escuelas primarias, y supervisoras o miembros de TAP, no solamente docentes. Y hay también en este encuentro, porque es una de las características de la zona, compañeras de los jardines maternales comunitarios, promotoras. Gracias. Gracias. Gracias.